¡Suscríbete! ¿Es tu película favorita? De mis películas favoritas Dirigida por Sofía Coppola Padre del maravilloso Francis Ford Coppola ¡Very good! A ver si esta vez nos podemos poner un vestido Bueno chicos, vamos para allá Bienvenidos a los jugadores El objetivo de aquí Es que nos regalen un vestido Oye, es muy divertido este juego Es divertido porque es trivial El tribal siempre divertido Y además podemos hacer que la gente muera El hibiri El hibiri Siguiente Vamos a ver ¿En cuál de estos animes hay un personaje llamado Maka Albarn ¿Maka? A ver, ¿en Full Metal Albre de Brutal Hood no? No, no Y quedan dos Siempre que dudemos ¿Qué hago en tu vida, tío? Da igual No la sabía Da igual ¿Cómo no sabía de dónde era Maka? ¿Cuál de estos videojuegos está protagonizado por April Ryan? No conozco ninguno de estos putos juegos The Longest Journey es un juego de aventura gráfica que yo tengo Pero está protagonizado por un tal April No me suena a April Ryan Vamos a perder de tal forma Pero como no conozco ninguno más Diría The Longest Journey ¿No? ¿O cuál quieras decir tú? ¡BOOM! Si te lo has pasado Pero me lo pasé cuando era teenager Es uno de los mejores aventuras gráficas que he jugado ¡Uh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Es Sakura Claramente ¿Por qué? Porque los dos se quieren follar ¿En Asuke? ¿What? Exacto Creo que queda bastante claro No es su rival Es su colega Esto está mal Esta pregunta es una mierda Es trampa Sasuke no es el colega Que te calles que nos metan Sasuke es una puta basura Tú sí quieres una basura Sasuke es un puto emo Ezi de mierda Si te metas con Sasuke No es el nombre Pero no sé quién es Chris & Bale Check them ¡BOOM! Si hay Yo en cine Telita chaval Somos dos cerebros muy potentes Madre mía ¿Cuál de estos países europeos Estabas al sur? Muy potentes Torros Uff ¿Cuál de estos países Estabas al sur? Eh Fran Uff Francia o Lituania A ver La Aaaaaah Aaaaaah Es que Francia está muy al sur Claro pero Francia está un poquito más arriba Quizás Si Lituania igual está pegada Ahí en la zona esa de los Balcanes ¿Sabes lo que digo? Lituania ¡Vaya puta mierda! Francia es de mierda Siempre jodiendo Es que no hacen ni una cosa bien Hacen la torre Eiffel Y no son capaces de ponerle la cobertura Dejan ahí El esqueleto Es que esto Gp sienta bien Eres hijo de tu fan Si te hagan mi gada Ehm Japón ¿Qué nace si te ataca? Bla, bla, bla Easy Pero Ya es para tontos esto, eh Chavales Estamos on fire Vamos a conseguir ese vestido Y nos vamos a pillar La espada Que A ver Llave espada, ¿no? Y Master Sword Buster Sword tampoco Buster Sword ¿Mono? ¿Por qué Buster Sword? Esos claramente se lo han inventado Buster Sword, tío O sea Era horrible como el hombre De cualquier cosa Pregunta Vamos a llegar a un consenso Antes de aceptar cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál de estos animes empieza con el personaje principal siendo rescatado por un hombre desnudo? What? Hunter por Hunter, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Mmm Mmm Ah Yo diría Eden El Eden del Este Yo diría Eden Por el nombre Por cosas desnudas Sí, claro Dale, dale, dale No te da miedo Bien Ese vestido va a ser nuestro La lógica, tío Ese vestido va a ser nuestro, chaval Ese vestido va a ser nuestro Va a salir la cruz El príncipe va a flipar cuando nos vea tan guapas y tan listas La cruz No me lo creo No me lo creo Este juego está troleándonos Esta mierda nos está troleando, chaval ¿De qué va esto, tío? Es que, ¿de qué va esto, tío? En serio Estoy seguro de que está hecho para que salga la cruz siempre Esto es un script, script polla, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y si aciertas todo? Pues, pues, aparecerá una cruz mágica Ay Tío, esta mujer En un vestido, Abba no... Tío, estamos condenando a esta mujer No, no, no El puto Azar la está condenando Su tía invitó a un amigo suyo en su lugar Por lo visto, se divirtieron mucho juntos Acabaron fallando en el baño Esa noche fue muy loca Abba lo escuchó todo mientras fregaba el suelo What? Oh, no Después del baile anunciaron que iban a casarse Pero para Abba eso significaba más tareas diarias que hacer a partir de entonces Claro Encima, ahora ya encima Encima, si no tienes dos cosas que hacer El gilipollas se mea fuera de la taza Siguiente plod En su normal Siguiente plot twist Paka Oye, ¿no hay más Abba? Abba ha muerto Hay que elegir a otra persona Pero yo quiero más Abba Yo quiero a Paka, tío Hombre, claramente, ¿no? La historia de Paka Oh my god Paka era una mujer vieja Y cansada ¿Lo leemos a ver los dos? Venga No, hombre, no, no Venga, venga A lo coro, a lo coro No quedaba mucho para Paka Cristina Rodríguez No puedo casarme contigo Estoy enamorado de Alberto Luis Se confirma Había estado siendo un gran año Si lo ponen de... ¿Ves? Te lo iba a decir Ojo Ojo, ojo Como pase lo que acabo de decir Me voy El gemelo malvado del novio Estaba plane... Da igual Si se va a casar Se van a casar a todos chicos La serie tiene una... Vaya Asustada Pobre mujer La vieja se va a perder el... ¿Por qué tiene el pañuelito? Si no hace frío En la casa Es rusa Ah Paka es ruso, claro Es una inmigrante Inmigrante Es una... De la que vente a Alemania Pepe Pero se fue un poco más para allá Vente para Rusia Paka, que te has pasado de parada Vente para Rusia Pepe Cogió el transiberian ese Y no hubo quien la paró Cerró los ojos Y deseó que la moda saliese bien Y aparece el ejaputa a la bruja Soy lariat Toma Toma el anuncio de la bruja, chaval Las brujas de la tele Te leo el horóscopo Llama al 902 Solo te va a cobrar 5 euros por minuto Y la pobre Paka Marcando el teléfono ahí ¿Sabes qué ves? ¿Has visto ese vídeo de un tío Al que le dice la tía No me creo lo que me estás diciendo Dice, sí Pues me sale aquí en las cartas Que te va a entrar un cáncer Cuidado Hostia, qué mala fe la mujer, ¿no? ¿La mujer? O el hombre, no sé qué El hombre, el hombre Era un tarotista Un tarotista Qué hijo de puta Mucho cuidado con la salud Que me sale aquí en la... Porque le colgó, ¿no? Y me sale aquí en la carta Sí, claro Qué casualidad Justo aparece en la carta Cuando colga Vaya ¿Necesitas que un deseo Se convierta en realidad? Preguntó la bruja Deja de preocuparte Tengo una oferta especial Pero esta mujer ¿Esta bruja qué gana con todo esto? Diversión Como nosotros Ah, qué mala gente Paka estaba confusa Pero decidió salirle el juego A la televisión Porque Paka es mayor Esta me la sé Paka no entiende Paka cuando hablan en la tele Se cree que le hablan a ella Joder, si le llaman por su nombre Y lo del deseo, tío Qué bola de esa capturada Para terminar un partido Guau Evidentemente la Blancher No Ah Digo, ¿qué hace? Te lo juro, digo Digo, mi corazón Mi corazón Mi corazón Que me da un desierto Oye, Zeus Sánchez, tío Muchas gracias, tío Acertado 200%, eh Qué divertido Oye, 100%, 100%, 100% de gracia ¿Cómo se llama el retraso? La latencia Claro Concatenación Todo esto lo está Concatenación ¿Qué coño es eso? Todo esto lo está respondiendo una vieja ¿Cómo se llama el retraso? Y la vieja La latencia Tío En Harry Potter ¿Cómo se llama la...? Switch Switch La vieja La vieja friki, tú La vieja nerd, tú Oh, por favor La vieja nerd El viejo gamer ¿De qué te vas a llamar con Crow En la película del sexto sentido? ¿Quién es Malcolm Crow? Supongo que será el niño Así que diré No puede ser el niño Es el psicólogo del chaval El psicólogo no es El muerto El calvo Profesor de colegio ¿Cómo se llama? El de la hula de Crystal, joder Sí, Bruce Willis Bruce Willis Pues profesor de colegio o detective Vete a la mierda, gilipollas ¿Yo? ¿Psicólogo no era Bruce Willis? No sé, estaba preguntando ¿Dónde se encuentra la basílica de San Pedro? En el Vaticano Sí, ¿no? Claro Claro Ya te constan miedo, ¿eh? Sí, sí, ya le das al enter con un terror absoluto ¡Vamos! ¿Cuál de estas novelas visuales cuenta la historia de personajes discapacitados? A ver, Little Busters no suena Si son anime, todas Sayanauta Tienen un problema de discapacitación mental Siempre que no lo sepas La B Katawa Shoujo Me suena mucho Es el único nombre que me suena Tú verás Tú dices la B Podría decir también la A Si da igual ¡Oh! ¡Eh! Clap por la papa Clap por la papa ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Oh! ¡Trioma Echisen! ¿Cómo se llama el protagonista de anime? Esto no lo sabe la gente Pero yo tengo la colección entera del manga de Price of Tennis Increíble Y me gusta La tengo entera Y me gusta ¡Echisen! 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 ¿Quieres darle tú a hacer los sonores, bro? Sí, sí, claro Toma ahí ¿Por qué no estamos jugando con el mando? ¿No está enchufado? ¡Qué barba! Con el teclado es suficiente Todo esto lo sabe la vieja, ¿eh? ¿En qué programa es el precio justo? No, ¿quién quiere ser millonario, bro? Se me ha dado la olla, ¿eh? Se te ha ido muchísimo Oye, como perdamos en esta Tócate los cojones, Mari Loli Me gusta esa película, tío A mí también, es muy buena La vi contigo, me gustó Se la regalé a mi exnovia Y creo que eso resume todo Pues no sé, a mí no me gusta mucho ¿Dónde celebramos? ¡Uh! No sé De verano del año, en Sydney ¿Sí? Yo es que no recuerdo nada de Juegos Olímpicos Sí, 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 sí Solamente sé Barcelona 92 Sí, sí, Sydney Sydney ¿Se da Barcelona 92? Sí Sí, sí ¿Eso no fue la Expo? Eso fue en Sevilla No, eso es la Expo de Sevilla, cierto Joder ¿Quién secuestra a Elizabeth en la película Piratas del Caribe? Eh... La maldición de la perra negra Eh... Barbosa, ¿no? Barbosa Barbosa El capital Barbosa Venga Mira Mira Zeus Escrib Como salga la X es Escrib Me voy a cagar en la leche puta, ¿eh? Dale Como salga la X es Escrib No, 90 Vale, bien Es imposible que salga la X Bien Hemos cumplido el sueño de una vieja y no de una niña Perfecto Estupendo Es la vieja O sea, la niña quería ser princesa La hemos puesto a fregar suelos toda su vida La mujer solo quería saber el final de la tenelovela Y se lo otorgamos Tócate los huevos Lariat es una bruja tocapollas Es mala gente Y se lo otorgamos Gracias por ver el video.